Hola, muy buenas a todos. Soy Nerveth y hoy estoy con mi gran y buen amigo, señor de Dani. ¿Qué tal estás? Bien, aquí, desayunando. Antes de nada, avisaros de que yo acabo de volver del Mobile World Congress de historias personales y estoy que me duelen las piernas, tanto que una amputación no la vería del todo mal. Sé lo que es. Sí, sabes lo que es. Así que, bueno, estamos ya a viernes día 3 de marzo. ¿Me equivoco o no? No. Bien, por fin lo digo bien. Sí, he mirado el calendario de Windows para averiguarlo, pero correcto. Así que, esto está grabado el viernes, he visto el round muy por encima porque no daba para más. Tampoco es que fuese para mucho. No, esa promo inicial de Owens y Oliver. ¿Por qué Oliver? ¿Por qué? Vamos a quejarme mucho de Oliver. Sí, bueno, ¿por qué no? Vamos a quejarnos de Oliver. Verecidamente, dicho sea de paso. Así que, bueno, empezamos con las predicciones del evento Fastlane, que tradicionalmente, la tradición de este evento es que se ha hecho de prisa corriendo para meter algo entre Royal Rumble y Wrestlemania y casi siempre nos decepciona. Hombre, en verdad fue hecho para sustituir el Elimination Chamber, pero al separar las marcas, pues ahora tenemos los dos. Fastlane ya existía de antes, desde el separar las marcas. Ya, pero en el momento que tocaba Elimination Chamber, sustituyeron por Fastlane. El Elimination Chamber siempre ha sido bastante incoherente en cuanto a fechas. Así que vamos, así que seguimos un poquito dormilados, pero vamos con el... Nada, que un café no puede dar de medias. Vamos con el primer combate. Un par de croissones. El primer combate, el del kick-off, es Rick Swans y Akira Tosawa contra Brian Kendrick y Noam. ¿Qué pasa? Akira Tosawa. Él grita. Joder, tío. Se tira todo el tiempo gritando ahí. Hace un puto cuervo. Y que lo diga yo, que llevo más desenganchado de wrestling que... No pillame ese chiste, ¿vale? Soy tonto. Y bueno, tendremos a Brian Kendrick y no andar en otro equipo. Y les acompaña Alicia Fox porque el machismo sigue imperante. Muy bien, muy bonito. ¿Por qué nos hacen sufrir? Porque el Tito Bins aún no ha muerto. Uf, le ha quedado poco. Espero. No digas eso, que vas a hacer gafes y aún va a durar más que tú. Ni de puta coña me muera antes que Tito Bini. Ni de puta coña. Vamos, combate de puto relleno entre gente que se supone que es buena. Booking, booking. Siguiente combate. Bueno, el tema es, ¿tú quién esperas que gane en el kick-off? Ah, vale. Al menos es algo medio interesante. Son gente que, tú los ves y dices, estos no son de la WWE. Vale, pues, si tuviese que apostar, diría que el equipo de Ritz One se ha quitado su agua. Necesitan defenderse más que Brian Kendrick y Noam dar. Tiene sentido. Sí, porque además, a Noam le han dado un papel de gil asqueroso, que es que no le pega ni con cola. Uf. Y no sé, a Kendrick ya lo tengo aburrido. Pues sí. Siguiente combate, Sami Zayn contra Samayo, porque Rollins está lesionado. ¿Quién está lesionado? Rollins. Ah, vale, sí, bueno, sí. No sabemos si es 100%. Work. Vale, está... Vale, sí, es completamente Work, pero ¿por qué poniéndose a mi Zayn? Porque... Se les ha cruzado y se pegaron al final del último round y ya está. Vale, venga, combate. Sí, mira. Ya está, eh. No es por otra. Supuestamente porque Zayn se quiere vengar de Joe y ya está. ¿Pero vengar de qué? Y el por qué no lo sé, se ve que se les han cruzado antes, porque antes Joe le dio a Zayn y ahora Zayn le da a Joe y ahora se quieren dar. Va a ganar a Samoa Joe. Y ya está dado más que yo de lo que pensaba, sí. Va a ganar a Samoa Joe, pero pues que como no gane a Samoa Joe, es para pegarles. Obviamente va a ganar Joe, porque le están haciendo el pusheyito, le están llevando del carrito para arriba y eso. Ay, pobre Sami Zayn. Si hubiese sido otro jobber, pues bueno. O hacen un Strowman 2.0, de que hacen combates hasta el infinito y más allá hasta que se decide un empate porque patata. Porque Zayn es el... ¿Cómo era? Underdog. Sí, el perro del submundo este. Sí. Que se supone que estás muy bien con el público, pero no te dejan ganar y esas mierdas. Sí, sí, es que son mierdas. Su papel es ser un mierdas, no es que sean mierdas. El tío es genial, pero lo tiene que hacer de mierdecillas. El tío le ha tocado. Bueno, es que tiene esa cara de bonachón. ¿Qué hubiera estudiado? Hubiera estudiado. Siguiente comate, Shasa Banks contra Nia Jax y... Ay, Nia Jax. Que gane ya a Banks y quiten a Jax de aquí y ya está, tío. Que despidan a Nia Jax, pero por huevos. No lo soporto. Que se vuelva la grieta del invocador. No lo pillo. Quien lo pille se reirá. Seguro que alguien lo pilla. Si alguien lo pilla, por favor, que me lo escriba en los comentarios. Que estoy muy espeso hoy. Y no estoy para asistir hasta el LOL. Necesitamos que lo deje. Lleva un año. Creo. Jax es uno de los primeros campeones que hubo en el LOL. Ah, vale, vale, vale. Y también está corto. Y pega con una linterna. Vale, vale. Soy tonto. Soy muy tonto. Es eso. Siguiente combate. Bayley contra Cherroflare por el campeonato de mujeres. Eh, ya sabes quién va a ganar, ¿no? Es un pay per view. Es un pay per view. Porque no creo que le rompan la raza de Invicta en pay per view. Al menos en Fastlane. Y obviamente no van a hacer que Charlotte gane en otro WrestleMania. En el próximo WrestleMania, fijo que harán el combate entre las cuatro estas. No, no pueden. Pueden. Porque... Bueno, no sé, algo pensaron. Pero algo que tenga que ver con las cuatro lo harán en WrestleMania, fijo. Fijo, fijo. Pero por huevos. Pero aún así yo creo que va a ganar Charlotte. Que hablando de WrestleMania, los rumores dicen que después de WrestleMania, aparte de volver a debutar Kurt Angle, volverá a haber otro... Bueno, un draft de estos que hacen. Tendría sentido. Así que yo creo que si hubiera estado por Charlotte. Solo espero que al menos se peguen de muchas hostias. Y que al menos si gana Charlotte, que Bayley no quede como una perdedora perdedora. Ya. Que al menos que sea por juego sucio. Sí, sí, sí. Como siempre, vamos. Como siempre. Siguiente combate. Luke Gallo si gana la razón contra Enzo Amore Picass que puede salir bien. Puede salir bien si no cambia el título de manos. ¡Indeed! Yo quiero que tengan Luke y Luke y Anderson. Es decir, se han venido de Japón. Es que los otros dos no tienen nada. Uno es alto y el otro habla mucho. Y ya está. Pero... ¿Tú por qué les odias? No, no les odio. O sea, a ver si por odiar... No me sale el odiar a la gente. Intenté odiarte a ti, pero mira, aquí estamos. Vamos, que no eres muy fan de... Siempre has dicho que no eres nada fan de Enzo Amore y Cash. Siempre lo has dicho. Es que no, no. No los trago. Hacen buenas promos. Y ya está. Ese es el wrestling, tío. Hay más aparte de eso. Lo que tú quieres es que haya más aparte de eso. No sé. Que sepan atorrarse y sepan hacer movimientos chulos. Pero es que lo más llamativo que hacen es que... Uno salta y el otro lo empuja para abajo. Ya, también. También es cierto. Pero que tengamos esas camisetas. Como Hulk Hogan. Bueno, Hulk Hogan no es que fuese una maravilla encima del ring, ¿eh? Por eso digo. Y tampoco lo trago nunca. Igual que The Rock. Otro que tampoco he trago nunca. Yo tampoco he trago la The Rock. Pero esos son sus problemas. Pero vamos, que... Carisma es lo único que importa en la WWE. Y lo sabes. Salvo Strauman. Que ese es gigante. Y es el sueño muy... Pero Strauman al menos ha sido llamativo. Sí, indeed. Que ya llegaremos a él. Que luego lucha contra Roman. Ah, es cierto. Bueno, siguiente. Neville contra Jack Gallagher. Yo esto lo quiero ver, pero muy mucho. Jack Gallagher... Doy todo... Todos mis escudos para él. Yo quiero... Yo quiero que gane Gallagher. Porque imagínate... Porque es el único... Que ha tenido una historia decente en la división crucero. Sí, o sea... Es que ha conseguido sacar su lado más quirky. Con Posh. Y la hace brutalmente bien. Lucha bien. Tiene muy buen carisma. Si se le dejan hacer una promo a su estilo británico. Y yo me río. Me parto el ojal. Es que si no gana Jack... Mal. También es cierto que Neville lo ha hecho bien. Díchose de paso. No le pega para nada, tío. Y luego el remix que le han hecho a la música de su intro es como... ¿Qué coño es esto, tío? No lo sé. Es algo hecho de Pisa y corriendo. Que no, suena mal. Suena muy mal. Pero es que Neville... Yo creo que ha sido algo tipo que... Que viendo una estornuda... Se ha caído su diente encima de la mesa de mezclas... Y se le ha roto la canción. Y dice... ¿Qué hacemos ahora? Claro, lo volvemos, Gil. Yo creo que ha sido algo tipo así. Por favor, deja los chistes de los dientes de Kevin... Indra en el King Ross. Que es lo único que lo hace medianamente gracioso. Eh, pero te has reído. ¡Un poquito! Bueno, yo espero que gane Galarra, pero lo más seguro es que gana Neville. Porque si no es que el título cambia demasiado de manos en muy poco tiempo. Eh, me está cambiando de manos en un PPV. Se supone que los eventos de pago están pensados para que se... Para eso. Bueno. La gente paga además para ese evento. Para que sea... ¿Importante? Puede ser. ¿Y qué haces...? ¿Cómo haces importante un nombre? Dándole importancia. Ya. Entonces, si quieres que de aquí a, yo qué sé, 5 o 10 años, Fastlane, signifique algo, pues le tienen que dar algo. Pues sí. Yo le debo caer. Viene ser un poco la charla que dio, creo que fue Rollins, sobre el título universal, cuando la gente se burlaba del título porque era feo. A que nadie a día de hoy dice nada. Sigue siendo feo. Pero nadie dice nada. Exacto. Porque ya le han dado una importancia al título. Sí, se lo han currado para que, a menos que Ben Owens lo intente defender medianamente bien. Igual que el cinturón de la ruedecita de John Cena era más feo que pegar a un padre. Y lo seguirá siendo para siempre. Pero la gente no lo iba diciendo porque ganó una importancia el título. ¿Sí está? Sí, tiene razón. Hay que mirarlo de esa manera. Fastlane podría ser más feo que un pie. Que lo es. Que lo es. Pero de alguna manera le tienen que dar esa importancia que necesita. Tiene razón. ¿Pasamos al siguiente combate? Sí, sí, sí. Roman Reigns otra Brunest Roman porque quiero que... Ahí ya está. Claro, quiero que gane Brunest Roman. Pero no quiero que gane. No quiero que gane y ya está. Quiero que destroce a Roman. Quiero que le haga papilla. Quiero que sufra lo que nos ha estado haciendo a los marquis durante todo su reinado como campeón. Quiero que nos sufra como nos jodimos en el baldito Brasilmenia pasado. Se me entiende, ¿verdad? Me has leído la mente. No quiero que sea una victoria fácil. Quiero que sea una victoria dolorosa para los dos. Tipo como el combate que hubo en el pasado WrestleMania, pero no ganando a Roman. Porque es que no voy a ser... Le dieron un par pelo. Sí. Yo me acuerdo. Pero luego al final el lance ganó y fue... Hazme esto en un SmackDown, no en el evento principal de WrestleMania. Que leían que era gracioso, pero no. No fue gracioso. No. Bueno, fijo que hubo un señor de unos 70 años que se rió mucho, pero ese no cuenta. No, nunca cuenta. Siguiente el main event que tiene pinta de ser la decepción pura y dura que vino más contra Goldberg. A ver. Todos sabemos que va a haber un squash de estos... Que huelen, ¿sabes? Que huelen y notas las venitas ahí... Duras, duras. Pero... Si diera en continuidad a la promo que hizo Owens, estaría chulo. De, oye, tú a mí no me vas a torear. Vamos a ver si no le torea. Estaría guay. Aunque perdiese, pero que le diese guerra. Yo digo, como Goldberg sea campeón... ¿Qué hemos dado por qué momento? Para que el título, luego en WrestleMania, lo gane Brock Lesnar. Yo es que ya no hice lo que quiero para WrestleMania. Es el problema. No lo sé. El tema es... Aquí a Owens, aun perdiendo, tiene una oportunidad de elevarse estratosféricamente. A ver si lo aprovechan de esa manera. Pero es muy complicado que perdiendo en un minuto 26 te quedes bien. El tema es no perder en un minuto 26. Que le aguante, que le dé cara a... Pero si Goldberg no aguanta a hacer más de dos cosas a la vez. Bueno, que estudie. ¿Tu respuesta a todo es que estudie? Sí. No hay otra mejor. Estudie es bueno, tío. Ya nos lo dijeron nuestros padres. Y mira, aquí estamos. Bueno, Fastlane pinta... Salvo dos cosas pinta... Tiene mucho potencial de fracasar mucho. Sí, sí, sí. Pero obviamente lo vamos a ver. Sí, porque mira, lo hemos pagado. Yo qué sé. Qué mejor manera de empezar las vacaciones que viendo un evento de mierda. Pues sí. Pues es que... Va a ser malo. No os vais a perder nada. A priori, si luego pasa algo bueno... Siempre tendrás los resúmenes de YouTube. O si alguna vez pasó un... O los spoilers de Instagram... O los de Snapchat, que también hay. Ah, yo como eso no lo sigo. Pero es eso. Eso de que, bueno... Oh, una notificación de Instagram. Vamos a abrirlo. Pum. Spoiler de... De un evento. Y yo, vale. ¿Cuánto sufrimiento? Pero siempre me pasa eso cuando digo, venga. Este evento voy a verlo porque me interesa tal tal cual. Spoiler. Cuando sudo totalmente, ni uno. Bueno, a... Yo voy a decir que la mitad de los spoilers son de la WWE, y la otra mitad son tuyos, cabrón. Solo los cabrones. Sí, eres un cabrón. Pero a mí una vez me hicieron un spoiler de la WWE de España. Hace el capítulo que aún no se había mitido de España, con putos huevos. Bueno, pero eso... El que no se haya mitido de España a mí me la suda, ¿sabes? Porque yo me lo veo en versión original. Hombre, yo también, pero no me lo había podido ver. Y me dicen, ¿pero quieres ser un campeón? Y digo en plan, oh, Dios mío. Ya me habéis hecho spoiler. Bueno. Bueno. A ver, noticias rápidas. Se ha ido Jack Swagger. Voluntad propio. Ah, sí. Eso es una alegría. Una alegría en parte de... No pintaba ni media en la empresa, y fuera puede hacer mucho. Bueno, yo desde aquí les deseamos suerte. Es un buen trabajador que no ha tenido una promo decente en nunca. En nunca. Me ha encantado. Así que desde aquí les deseamos suerte. Y el siguiente evento es ya... Breselmania. Breselmania. Así que antes de nada comunicaros que el señor D va a venirse a Madrid. Así que lo más seguro es que hagamos un especial de nuestras pediciones mostrando nuestras caras. Sí. Podréis ver mi curtida barba. Si te la cuidas bien, sí. Eh, que le doy hasta acondicionador, eh. Y con suerte llevaré mi camiseta de Steven Universe. Porque mira, puedo permitírmelo. Yo creo que esa camiseta debe estar ya cartonada. La tienes más gastada. Cada día que la uso la lavo. No me jodas. Y el que preguntan... Sí, soy el de la tele. Ya está. Salí el de la tele de una semana. Así que nos vemos en Breselmania. Esto ya se cree el rubio. Si es que... Me han parado a pensar a ser el del metro. No es coña. Se han dicho, anda, tú eres el que cenaba con la sosa. Eso tiene muchas cosas. En serio, me dio mucho coraje la pava esa. O sea, lo que mostraron es que... Era más rancia. Bueno, luego se puso a hablar en la parte de la que no emitieron. Pero... Bueno, pero... No vayas la va. La primera impresión es la que importa. Sí, es lo triste. Y oye... Yo me hubiese levantado de la mesa 20 veces. No es por nada, pero las gemas me enseñaron a tener morales. A mí la mora me la ha sudado cuando quien ya está enfrente no la tiene. Así que, bueno, ¿nos veremos en Breselmania? Sí, sí. Nunca mejor dicho. Así que... Hasta Breselmania y espero que sea un buen Fastlane. Muchas gracias, Dani. Una vez más, aquí estamos. Hasta luego. Chao.